Instala la app de Choyomatón y te avisamos mediante una notificación cada vez que bajen de precio los productos que tú deseas. Ahorrar es fácil. Si te gusta este vídeo no olvides darle al like, compartirlo con familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te avise cuando subamos nuevos contenidos curiosos. ¿Alguna vez te has preguntado en qué dirección giran los huracanes? Estas tormentas se generan a partir de las corrientes de aire y agua que se forman sobre el mar y que toman direcciones opuestas en función del hemisferio en virtud del llamado efecto Coriolis. Quizás hayas escuchado alguna vez que el agua de las cisternas y lavabos gira en diferentes sentidos dependiendo del hemisferio en que te encuentres. Pues bien, esto ocurre igualmente a mayor escala con el agua de los océanos y el aire a uno y otro lado del ecuador. Las tormentas tropicales que se generan en el hemisferio norte giran en dirección contraria a las agujas del reloj por su localización y suelen recibir el nombre de huracanes, mientras que los ciclones del hemisferio sur rotan en el sentido de las agujas del reloj. La explicación es el efecto Coriolis. Al tener una mayor superficie, el área ecuatorial del planeta rota más rápido que el área polar cuando la Tierra gira sobre sí misma. En consecuencia, el agua y el aire se inclinan cuando se mueven hacia el norte o el sur. En el caso del hemisferio norte, el aire que se mueve hacia el norte gira hacia el este y el que se mueve hacia el sur, lo hace hacia el oeste, moldeando así las corrientes de aire durante el proceso de creación de los huracanes. Exactamente lo opuesto ocurre en el hemisferio sur. Cuando una bolsa de aire a baja presión empieza a atraer aire a presión más alta de su alrededor, el efecto Coriolis provoca que el aire se curve en la dirección que ya han adoptado las dichas corrientes de aire y que forman parte del huracán o ciclón que se está formando. Las tormentas tropicales, como su propio nombre indica, son un fenómeno de los trópicos, de manera que no se forman a menos de 5 grados de la línea del Ecuador, unos 300 kilómetros, ni suelen cruzar de un hemisferio a otro. La explicación es que en estas latitudes la fuerza de Coriolis es demasiado débil para que el aire rote alrededor de una bolsa de aire a baja presión, y si el aire no rota, no hay tormenta tropical. Así, se puede decir que la región ecuatorial de todo el planeta es una zona libre de tormentas tropicales. Si te ha gustado el vídeo, recuerda, dale al like, comparte, suscríbete y pulsa sobre la campanita para ayudarnos a seguir subiendo contenidos de calidad.